¡Bora! ¡Brody! ¡Bebé Ding! ¡Bebé Ding! ¡Bebé Ding! ¡Adivina los animales! ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Hmm... ¡Adivinemos los animales! ¡Sí! ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Pop, pop, tengo una colita enroscada ¿Un perro? ¡No! ¿Un gato? ¡No! ¿Un conejo? ¡No! ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Pop, pop, tengo una naricita blanda ¡Ajá! ¡Eres un cerdito! ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy un cerdito! ¡Oink! 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 ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Pop, pop, tengo un pico largo y chato ¿Un gallo? ¡No! ¿Un pingüino? ¡No! ¿Un águila? ¡No! ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Pop, pop, tengo patitas palmeadas ¡Ajá! ¡Eres un pato! ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy un pato! ¡Cuac! 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 ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Pop, pop, tengo manchas blancas y negras ¿Un panda? ¡No! ¿Un zorrillo? ¡No! ¿Una cebra? ¡No! ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Pop, pop, tengo dos cuernos cortitos ¡Ajá! ¡Eres una vaca! ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy una vaca, Mumu! ¡Mumú! ¡Mumú! ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Pop, pop, tengo uñas muy, muy largas ¿Un oso? ¡No! ¿Un lobo? ¡No! ¿Un topo? ¡No! ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Pop, pop, me muevo muy, muy lento ¡Ajá! ¡Eres un perezoso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy un perezoso muy lento! ¡Lento, lento! ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Pop, pop, tengo dientes muy filosos ¿Un león? ¡No! ¿Un tigre? ¡No! ¿Un terex? ¡No! ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Pop, pop, puedo bailar en el mar ¡Ajá! ¡Eres tiburón bebé! ¡Sí! 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 ¡Soy tiburón bebé durú! ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¡Adivinemos a los animales! ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¡Somos Amigos Animales! ¡Ajá! 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 ¡Haz click para suscribirte! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias!